Estamos en la Casa de la Cultura con el Dr. Sebastián Soria, una jornada muy importante con instituciones educativas. Sí, sí, buen día. Nos reunimos hoy con los colegios, con los directores de colegios primarios y secundarios de la ciudad con la finalidad de comenzar a realizar un trabajo interinstitucional e interdisciplinario para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de toda la ciudad. ¿Qué temas se van a tratar? Hoy básicamente queremos poner en conocimiento de todos los directivos quiénes son los profesionales que van a formar parte de la Oficina de Protección de Derechos. Estamos conformando el equipo con la licenciada Cabrera, que es licenciada en Psicología, con la licenciada Mónica Bornemann, que es licenciada en Asistencia Social e incorporamos en esta oportunidad a nuestra asesora institucional, Natalia Sánchez, y bueno, coordinando el equipo estoy yo, que soy abogado, y de esta forma le queremos dar una protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque consideramos que los colegios y las escuelas son lugares donde se detectan en la mayor parte de las veces esta vulneración de derechos. Si bien los colegios tienen su personal para hacer un abordaje primario de esta problemática, nosotros contamos con los profesionales y bueno, de esta forma queremos comenzar a trabajar en conjunto. La vulneración de los derechos, derechos establecidos no solamente en la Constitución, sino también en las diferentes declaraciones universales, hay que trabajarlos en conjunto. Esta iniciativa de hoy es trabajar con las diferentes instituciones educacionales y el Gobierno Municipal de Palpalá para que no haya vulneración de los derechos de los niños, ni las niñas, ni los adolescentes. Y es justamente, como decía yo, trabajarlo en conjunto, porque si bien es un ámbito que excede de la Municipalidad de Palpalá, esto es del Ministerio de Educación, pero son chicos de Palpalá y a mí me interesa que el trabajo se realice en conjunto para que esté cualquier problema que sea vulnerado, cualquier derecho que sea vulnerado, tener conocimiento de esto y poder abordarlo también desde la parte social de la Municipalidad. Y con esto, en conjunto y con el respaldo del Gobierno Provincial, obviamente. Así que hay una muy buena predisposición, hemos estado hablando con los diferentes directores y directoras de las escuelas, de los diferentes establecimientos, y hay un gran compromiso. Y ahí también asumí yo el compromiso de, me planteaban la posibilidad de los gabinetes psicopedagógicos y de ver de cómo trabajar, así que les plantee posibles soluciones. Esta es una primera reunión, seguro que van a haber varias más, pero la intención es trabajar en serio el derecho de los chicos. Intendente, ¿cuenta con un buen equipo de profesionales? Todo el gabinete municipal me está dando grandes satisfacciones en cada uno de los temas que estamos trabajando. En los días pasados con la emergencia hídrica que nos tocó pasar en Palpalá, ha sido una gran satisfacción. Y como lo dije en el discurso inaugural, saber que uno no está solo, que el equipo que uno eligió es un buen equipo, que aparte que uno tiene también el apoyo de un Gobierno Provincial y el acompañamiento, pero fundamentalmente el apoyo de la gente, es algo recontra gratificante. Uno tiene que tener la mente en claro, tiene que tener la tranquilidad y tomar decisiones que son muy importantes en el minuto minuto a minuto. Pero sabiendo que está contenido uno, se hace todo mucho más fácil.